Transcurrido poco más del 50% de las actividades del verano 2013 en Yanquihue, ha sido todo un éxito en el desarrollo de la popular Semana Yanquihuana. Artistas de nivel nacional como Sol y Lluvia y Yapu, los Vikings 5, Jorge González, la Sonora Palacios, han dado vida a este tradicional evento que se desarrolla en la explanada de la costanera Yanquihuana. Uno de los artistas de mayor trayectoria musical en nuestro país y de los más esperados por el público de la ciudad lacustre fue el grupo Quilapayún, quienes recorriendo parte de sus éxitos lograron cautivar a quienes llegaron a presenciar su recital. Uno de los integrantes de Quilapayún explicó la gira que están realizando a nivel nacional y que presentaron frente al lago Yanquihue. Esto de estar en esta zona, en este marco que es maravilloso, con el lago, con el volcán, hemos disfrutado mucho del paisaje, además nos ha tocado un día precioso, así que estamos muy contentos y muy dispuestos a salir a cantar. ¿Proyectos al futuro de Quilapayún? Bueno, nuestros proyectos, fundamentalmente yo diría que es terminar un disco que estamos haciendo de colaboraciones, es un disco que ya tenemos grabado más o menos la mitad, un poquito más, que es un disco en el cual vamos a trabajar con distintos artistas chilenos. Por otro lado, al ser consultado sobre la contingencia, logró deslizar su opinión acerca del actual conflicto mapuche. Bueno, nosotros siempre hemos apoyado las causas de los mapuches, fundamentalmente. Sabemos que son problemas que se han venido arrastrando hace mucho tiempo, que no son fáciles de solucionar. Nosotros, bueno, no es nuestra labor hacer, dar soluciones, o sea, nuestro trabajo es tratar de hacer arte, de hacer canciones. De hecho, muchas de nuestras canciones hablan de la temática de los indígenas o de los mapuches en particular. Así que, bueno, nosotros solidarizamos, por supuesto, como seres humanos, con toda la causa mapuche. Esperamos que no hayan más muertes, sobre todo, de parte, ni más violencia. Otro de los hitos importantes en este espectáculo al aire libre fue el récord de asistencia que tuvieron el grupo Coyaiquino Los Vázquez, quienes este domingo congregaron a más de 25.000 personas en la Ciudadela, marcando todo un récord en la historia de este espectáculo yanquihuano, lo que tiene muy contentos a los organizadores encabezados por el alcalde de la comuna, Juan Fernando Vázquez.